Dos cosas. Primero, de estar a la altura, lo cual no sé, ya lo dirán ustedes al final, y por otro lado, de que en media hora, porque tenemos media hora, pues, de que les queden dos o tres o cuatro ideas claras sobre hormigones de retracción compensada, más que hormigones sin retracción, que esto es algo... son palabras mayores. En media hora, ya digo, voy a poner el reloj para tratar de ceñirme al tiempo. La foto que tienen en la portada no la he escogido... la he escogido porque la... yo creo que en el mundo del hormigón he sido primero cementero, luego hormigonero, luego aditivero. Tengo una... creo que tengo una visión global, quizás el cemento me ha dado la visión científica, el hormigón, la visión realista de la vida, si ustedes quieren así, y el aditivo, que es una parte tecnológica del hormigón, que en ningún caso, debe ser un compañero de viaje, pero en ningún caso debe ser un sustitutivo de. No podemos hacer el hormigón solo a base de aditivo, como a veces se pretende. Tiene que ser un compañero de viaje, un compañero, desde luego, que nos tiene que ayudar a conseguir hormigones más durables, más sostenibles. Esta foto que tienen, les decía, es una foto de un pavimento hecho en Canarias. En Canarias hay obras, y es posible hacer obras donde los hormigones tengan calidad. Si nos lo proponemos, y es una de las cosas en las que insiste a mi presentación, si nos lo proponemos y todos sumamos, en fin, yo creo que se pueden llegar a hacer cosas como esta, cuando dicen un pavimento en cualquier parte de España, está todo fisurado, y si lo ven ustedes, pues, es un pavimento en Canarias con los salidos que tienen, pues, es posible hacer cosas de estas. Bueno, ¿de qué vamos a tratar? La primera parte, vamos a dar una pincelada, y espero no liarme con la pasada presentación que tuve, donde quizás me extendí un poco en la microstructura de la pasta de cemento. Esto da para mucho, pero es que, ¿cómo hablar de algo que un hormigón que no tiene retracción, si no hablo antes de la retracción? ¿Y cómo hablar de la retracción si no hablo de los poros o de todas estas cosas? Entonces, bueno, pues, una pincelada. Voy a intentar ser breve en esto y ceñirme al tiempo. Luego, sobre hormigones de retracción compensada, lo que trataré es de dar unas ideas generales, quizás empezar por el principio y acabar por el final, lo que es obvio, pero bueno, muchas veces pretendemos hacer hormigones de retracción compensada echándole unos polvitos y unos líquidos ahí, que ya con esto ya está todo hecho. Pues no, quizás a lo mejor, si controlamos la relación agua-cemento y la cantidad de cemento y el tipo de cemento, pues a lo mejor, si empezamos por ahí, igual llevaremos un camino más acertado. Y luego, tengo bastantes ejemplos de aplicaciones concretas. Les he puesto tres, las más habituales, en las que he trabajado desde hace bastantes años, son pavimentos sin juntas, y luego elementos prefabricados sin fisuras, y otros, por ejemplo, recrecidos de pilares, etcétera, etcétera. Ahí pueden ver un pavimento de una chatarrería. Hemos hecho 900 metros cuadrados sin cortes. Pueden ver ustedes, con la exigencia que tiene este pavimento, que hacer un corte en un pavimento, tal y como mandan los manuales del IECA, de 20, 25 veces, el espesor de la losa, etcétera, etcétera, cada centímetro, cada metro, cada kilómetro de corte, es un kilómetro de problemas. Entonces, bueno, pues, con una química especial, pues, podría resistir incluso los impactos y las cargas tan brutales que tiene. Y aquí tiene una otra parte de esa chatarrería de la nave interior, donde están las máquinas ahí metidas. Bueno, bien, vamos a ver si soy capaz de pasar esta parte de la forma más rápida posible, sin meterme mucho. A ver, no se conoce realmente con detalle la microestructura de la pasta de cemento. Es muy compleja, porque además va cambiando a lo largo de la vida. Y no es solo una, no es única. Son varias microestructuras. Lo que sí que está claro, lo que sí que ya parece que hay acuerdo común sobre ello, es que tenemos nuestra pasta de cemento hidratada, tiene una fase sólida, donde tenemos GSH, que es el nombre correcto que se debería poner, tenemos la porlandita, el hidróxido de calcio, y luego tenemos el sulfaluminato de calcio, la letringita, que todos conocemos, y el monosulfaluminato cuando tenemos, pues, quizás falta de ión sulfato, ión calcio. Bueno, yo no voy a entrar mucho en esto. Tenemos el agua, el agua necesaria, que la dividimos en varias clases. El agua capilar, que es muy importante y de la cual hablaré, porque parte de uno de los adictivos reductores de retracción trabaja sobre este agua capilar, nos por entre 5 y 50 micras. El agua absorbida, que es la mayor causante de la retracción por secado, que es la que queda en las láminas, yo creo que se ve mejor en la foto esta, el agua que está físicamente absorbida en las láminas del GSH, el agua interlaminar, que es la oceolítica, que está prácticamente no sale, y el agua combinada químicamente, de la cual, bueno, pues, ya saben ustedes el proceso de hidratación. Bueno, vamos a hablar de cuatro tipos de retracción. Hay quien considera la retracción por carbonatación, no he querido liarla más. La retracción plástica es una retracción en elementos que tiene una gran superficie para una determinada cantidad de volumen. Entonces, bueno, pavimentos, por ejemplo, pues, cuando el agua no puede, el agua en la superficie del hormigón se evapora más rápidamente que la que viene del interior del hormigón, pues, se produce una retracción, bueno, es una... ahí la he puesto que debe considerarse en elementos específicos como pavimentos con relaciones a agua cemento bajas y cuando hay temperatura, viento o la combinación de... Lo del curado adaptado lo pongo y pondré después un ejemplo para que vean a qué extremos se pueden llegar. Y son cosas que son factibles, que se hacen. No es habitual hacerlas, pero se hacen. Bueno, la retracción térmica, que se debe considerar, siempre se debe considerar, sobre todo cuando tenemos pavimentos o estructuras o elementos que pueden tener cambios importantes. La retracción térmica, tengo algún ejemplo también de algún... de algunas retracciones que hemos medido en algunas obras y es curioso ver la importancia que tienen medir de la mañana a la tarde y, pues, con diferentes grados de humedad y ya hay unas variaciones superiores a 100 micrometro. La retracción endógena, que no voy a detenerme mucho, como no, el volumen de... ya saben ustedes que el volumen de los productos hidratados es menor que el de los anidros más el agua. Realmente es mayor que el de los anidros, pero bueno. Y después la retracción autógena, que es importante. El agua va migrando de unos poros a otros. No puedo entrar ahora mucho en esto, sino se me va todo el tiempo. La retracción por secado, que sí que es importante, porque quizás sea la más... la decisiva para entender lo que le pasa al hormigón cuando tenemos retracciones, que luego da lugar a las fisuraciones, que es lo que tratamos de evitar. Lo que pretendemos con hormigones de retracción compensada realmente es tratar de conseguir una estabilidad dimensional en nuestro hormigón. Bueno, la retracción total, la suma de las retracciones. A veces es difícil saber si esto es por esto, una cosa o por otra. He puesto esta diapositiva ahora porque quizás antes de empezar a hablar de que si controlamos la relación agua-cemento o lo que sea, pues quizás sea decir, bueno, ¿qué queremos hacer? Y digo, bueno, pues queremos hacer un hormigón de retracción compensada, ¿para qué? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo lo vamos a controlar? Si no implicamos a todo el mundo en esto, no perdamos el dinero. Yo, desgraciadamente, bueno, he sido hormigonero 15 años, he aprendido muchas cosas y reconozco, ahora que está de moda, pues decir, reconozco mi culpa, pues sí, he hecho un H-175 con hidrófugo, sí, lo he hecho. Pero bueno, llega el tiempo que vas diciendo, pues mira, yo no te sirvo esto, pide usted un H-A25, pídalo, y después si quiere un H-A25 al que le tengamos que meter un hidrófugo, pues lo haremos. Ahora hablaríamos de un H-25, ahora hablaríamos de hormigones superiores. Pero bueno, he visto en mi etapa, en el mundo real, fracaso o medio fracaso de ciertas cosas que hemos hecho por culpa de un chofer, por culpa de un encargado de la obra que sabe más que nadie y el curado húmedo que íbamos a tener una semana, pues al día siguiente ya lo estaba levantando porque tenía que trabajar, por un dosificador, y no, un dosificador, si la fórmula está hecha, si esto va todo automático. No, no. Cambiar de un dosificador a otro, y hay experiencias, y alguien puede contarnos cosas de eso, pero puede ser que un hormigón funcione y otro no funcione. ¿Por qué? Bueno, la vida es muy compleja. Entonces, o focalizamos todos hacia lo mismo, o si no, es mejor, pues no, porque realmente la química para controlar la retracción es una química cara, y el diseño y todas estas cosas, pero solo tendrá sentido si luego todo está puesto, todo está orientado a ello. Bueno, primer paso, control del agua y control del cemento. Esto que parece obvio, a veces no lo es tanto. Y, bueno, pues, claro, cuanto más baja sea la relación agua-cemento, evidentemente, menos retracción en principio. Ahora, creo que a veces la relación agua-cemento se puede descender o se puede hacer bajar hasta unas cotas determinadas, porque si es un pavimento puido con capa de roladura, por ejemplo, y esa capa de roladura tiene un reshake, tiene que hidratarse con el agua que viene del hormigón, si bajamos demasiado la relación agua-cemento, pues podemos tener problemas de delaminación. Entonces, bueno, hay que buscar el equilibrio. Bueno, en cuanto a la cantidad de cemento, yo, bueno, antes, cuando hablábamos de hidratación o microstructura, entendemos cemento como clinker. Claro, aquí viene la segunda parte, o cemento, o cemento, que es cemento, es el clinker, o si es un cemento con adiciones, en fin. Los cementos tipo 1, pues, en principio tienen más retracción, bueno, benefician, pues, cierto tipo de cosas, pero bueno, yo creo que está, vamos a ir para atrás, anterior, bueno, la diapositiva que les había puesto con el diseño del hormigón, y esto que es tan importante, pues, vemos que hay diferencias de utilizar ciertos aditivos a otros, a utilizar unos cementos a otros, las temperaturas, es importante, se debería, siempre que se pueda, escoger el cemento más apropiado. Bueno, es cierto que cada hormigonero, pues, hace el hormigón con el cemento que le suministra a la casa con la que habitualmente lo hace, pero bueno, dentro de eso, las casas de cementos, pues, las fábricas de cementos tienen una, creo que una disponibilidad bastante grande de opciones para poder estudiarlo. El mix design, que es muy importante, pero bueno, sobre esto también, paso rápido, ya me he encontrado a veces un diseño perfecto que funciona muy bien en laboratorio, pero luego, a la hora de la verdad, es intrabajable. Entonces, pensemos que nuestro hormigón, nuestra roca artificial que estamos creando, con mayor o menor estabilidad dimensional, pues, tenemos que poder aplicarlo. Bueno, paso rápidamente para no perder demasiado tiempo. Vamos a… siempre es posible optimizar la formulación del hormigón, siempre podemos hacer algo. Evidentemente, cuanto más árido grueso, mejor, cuanto más bajemos la relación agua-cemento, mejor. Por áridos de mejor calidad, pues, efectivamente, pues, nos van a ayudar. Y luego, pensar que el tema de los áridos, que muchas veces dicen, bueno, son los áridos, pues, el 75% en volumen y el 80% en peso, más o menos, de un hormigón, son los áridos. O sea que, decimos, nos quejamos a veces de que el cemento viene caliente. Sí, el cemento caliente no es bueno, vale. Pero, si tenemos los áridos calientes, van a tener una influencia mucho mayor en la temperatura de nuestro hormigón que en nuestro cemento. Vamos a… hay que traer el cemento que tratar de que no venga caliente, pero, bueno, a lo mejor tenemos que hacer alguna cosa para cuidar el… la… la temperatura de nuestros áridos. Pues, bueno, bueno, esto es gráfico, ya lo han visto más veces ustedes. Pues, eso, si bajamos el contenido de agua y bajamos el contenido de cemento, pues, tenemos una retracción más baja. Esto es… vamos a pasar un poco rápido. Y vamos a pasar a las medidas adicionales. Esto, he puesto medidas adicionales. Primero, empecemos por el principio. Controlar cemento, la relación agua-cemento, los áridos que utilizamos, etcétera, etcétera. Bien, en cuanto a los productos expansivos, tenemos dos tipos. Básicamente, los de… bueno, los que suelo trabajar. Los de los envases sulfoaluminato, o sea, envase tringita, y los base óxido de calcio. En mapey, los que utilizamos, o lo que utiliza la mayoría, son envase óxido de calcio. Bueno, en fin, voy a dar dos ideas sobre esto. Lo que se trata es de… bueno, en otros países hay cementos expansivos, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, que nos llevan bastante la delantera en esto. Bueno, pues, lo que se trata es de generar una cierta expansión en los primeros momentos de la vida de nuestro hormigón, de nuestra roca artificial, para que después, cuando venga la retracción, pues, bueno, se haya creado una precompresión que se pueda dar. Pero esta precompresión necesita un armado. Si no tenemos un armado, todo lo que expande lo va a retraer. Entonces, no vamos a conseguir nada. Y, por otro lado, necesitamos un curado húmedo adecuado. En este sentido, por ejemplo, los productos envase óxido de calcio, creo que funcionan mejor que los envase tringita, que necesitan más días de curado húmedo. Pero, bueno, esto ya es a elegir. Depende del proceso y de lo que tengamos entre manos. Bueno, la verdad es que estos productos son efectivos. No se pueden llamar aditivos porque su dosis óptima puede andar entre 6, 7, 8%. Entonces, bueno, ya saben ustedes que la cantidad máxima para ser considerado como un aditivo es el 5%. En fin, otros productos que funcionan y funcionan muy bien. Los reductores de la retracción. Bueno, pues su idea básicamente es reducir la tensión superficial en los poros que se generan en el hormigón. Ese agua que nos queda ahí en la red capilar. En realidad, funcionan bien siempre que tengamos tamaño de poros, ya lo pongo ahí entre 2, 2,5 y 50 nanómetros. Porque si son mayores, realmente estos productos no hacen nada. Y cuando tenemos poros de mayores dimensiones, cuando tenemos unas relaciones de agua-cemento altas. Es decir, si vamos a echar un producto de este tipo, no podemos tener una relación agua-cemento 0,7 o 0,75 porque va a haber tanta porosidad de 50 nanómetros para arriba que prácticamente estos productos no van a ser efectivos. Y hay estudios hechos, hay mucha bibliografía sobre la materia. La efectividad de estos productos puede pasar de un 70% a un 30% si tenemos una relación agua-cemento controlada, más o menos en torno a 0,40 o 0,50. Y si la pasamos a 0,70. Bueno, no pierdo demasiado tiempo en el mecanismo de actuación. Sí que tenemos, en MAPEI y en otras casas, tenemos establecido que hay unas dosificaciones más o menos óptimas, siempre dentro de un control de la relación agua-cemento. Ven ustedes ahí que quizás pasar del 1,2% al 2% apenas hay reducción de la retracción y, sin embargo, el costo de estos productos es caro. Son alcoholes, son caros y, bueno, a lo mejor no ganamos tanto. Bien, les quiero poner ahora un hortero porque quizás en mi vida de hormigonero he tenido la suerte de ser hormigonero de un grupo cementero donde hemos seguido o tratado de seguir investigando para no ser solamente técnicos. Tenía un compañero que decía que no éramos técnicos, éramos científicos, bueno, más o menos. Dentro de nuestras limitaciones, fíjense que este estudio es de hace 14 años. Hace 14 años hablar de reductores de retracción, por lo menos en el mundo del hormigón, era como hablar de cuentos chinos. Bueno, pues, hace 14 años probamos estos productos. Hay productos aquí de SICA y productos españoles, productos americanos y no todos funcionan igual. La verdad es que no todos funcionan igual. Funcionan más o menos igual hasta los 28 días, pero bueno. En fin, que funcionan. Realmente funcionan, porque a algunos se puede cuestionar la eficacia de estos productos. Sí que funcionan. Esto está hecho sobre el mortero. Evidentemente, las reducciones de retracción no son tan importantes como en un hormigón. Bien, ahora les voy a pasar a la idea que tiene MAPEI, que ya la tiene estudiado desde hace bastantes años. En 2003 ya se publicó este artículo científico, que si alguno tiene interés le recomiendo su lectura, donde se veía el efecto sinérgico del empleo de un expansor con un reductor de retracción. Es muy interesante este artículo. Está hecho sobre mortero, pero bueno. Y se analizó desde todos los puntos de vista, porque es un estudio que no solamente dice, bueno, esto reduce la retracción. No, no. Se ha visto también, lo verán ustedes en la próxima diapositiva, cómo afecta esto a la cristalización. Tenemos en Italia un microscopio electrónico que permite desde el instante T0 ir fotografiando lo que está pasando en el interior del hormigón, lo cual no solamente espera a que esté en fase sólida. Y el MAPECRETE System, que es como le llamamos nosotros a este sistema, evidentemente tiene el expansor, el reductor de retracción, pero también tiene un superplastificante. Es que si no reducimos la relación de aguantamiento y volvemos otra vez a lo de antes, pues no hacemos nada. Tienen ahí un gráfico más o menos de cuál es la idea del sistema. Y tienen aquí, fíjense, esta foto es de 2002, 7 del 11 de 2002, y el tamaño es 2 micras. Esto está tomado a las dos horas, lo pone al lado de la fecha. Este es un cemento 52,5, la cristalización con espancrete, como ya cambia la forma de los cristales, y con el MAPECRETE System, que es el sistema compensador, el reductor de retracción, en fin. Seguimos adelante. ¿Cómo medir la retracción del hormigón? Aquí, voy a ir un poco rápido para ceñir mal tiempo. A ver, nosotros utilizamos la normativa italiana, porque en España intentamos trabajar sobre ella. A ver si nos adaptamos ahora a la norma italiana o a las normas europeas, algo tendremos que hacer. El molde que tienen ustedes a la izquierda es un molde para medir la retracción, es un molde que lleva dos pivotes. Antes los pivotes iban embebidos, había una discusión que si, bueno, si iban embebidos, ¿desde dónde se debería medir? Desde, justo desde el extremo, desde donde está la parte introducida en los pivotes, ahora se encolan, ahora hay otro problema, porque dicen, la gente dice que, bueno, la cantidad de cola, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Hay gente en Europa ahora que quiere poner los pivotes en la parte superior, estas propietas pesan un quintal para manejarlas, a veces se despegan. En fin, se trabajará sobre esto. Los moldes de la derecha son moldes que tienen armadura. Cuando los hormigones llevan expansores deben utilizarse los moldes que tenemos a la derecha. Y, bueno, precisamente por lo que hemos dicho antes, si no tenemos armadura, todo lo que tenemos de expansión se va a retraer. Tenemos también unos moldes alemanes, estos los utilizamos hace tiempo, ahí les pongo una foto de unos ensayos. Llevan un anclaje en uno de los laterales, justo en el extremo opuesto donde está el comparador, y vamos viendo desde el instante T sucero lo que pasa. Los moldes anteriores tienen el problema de que, claro, perdemos un día entre que se desmoldan o que se pierde un día. Un día de información es muy importante en el hormigón, en la retracción del hormigón. Bueno, pues, aquí les voy a poner un ejemplo también con este tipo de moldes. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues hemos analizado distintos tipos de soluciones. Algunas de estas son soluciones de hormigones con fibras, que dicen que reducen la retracción. Bueno, ven ustedes que, evidentemente, la gráfica de color verde es la que tiene el expansor, pero fíjense que todo lo que ganamos lo perdemos. Si no tenemos armadura, pues no tenemos precompresión, etcétera, etcétera. Y es curioso analizar, la que tiene más retracción, evidentemente, es el hormigón en blanco, pero bueno, algunas de las que están cerca, pues les sorprendería saber de qué es, de lo que es. Bueno, bueno, vamos a dejarlo ahí. Bien, vamos a poner, vamos a hablarle de ejemplos. Creo que hoy voy bastante bien de tiempo, estoy casi recuperando, pues, lo que te llevábamos perdido. Y las fotos que he puesto no son de ejemplos de aplicación, sino de curado. Les decía antes qué importante es el curado adaptado, ¿verdad? Esto es un silo autoportante hecho para Goa Inves, para Inditex, vamos, para el grupo Zara. Es el mayor de Europa, 17.000 metros cuadrados de silo. Bueno, pues este silo llevaba pavimentos sin juntas. Esto lleva unas estanterías que van a, no sé si 30 y no sé cuántos metros de altura, tiene que tener una planimetría muy buena, porque la estabilidad dimensional de nuestro hormigón no solamente es que no haya fisuras, es que conseguimos mayor planimetría. Bueno, se acababa el hormigón, agente de curado, se le echaba al agente de curado y después se le ponía el geotestil con agua. El geotestil este por la parte inferior llevaba un plástico y luego se regaba con agua. Bueno, pues, no solamente se quedó ahí la cosa. Después se le echaba una capa de arena por encima, aproximadamente 3-4 centímetros, como regulador térmico. En las condiciones que hubo que hacer la obra, el viento era el cirzo, es tan importante allí que nos tiraba los láseres. Los láseres para medir los tiraba, o sea que fíjense ustedes qué condiciones más buenas tenemos para hacer la obra. Y después la capa de arena se regaba. Esto es real, esto no es ciencia ficción, esto ocurrió en España. O sea que es posible, bajo ciertas condiciones, utilizar un curado apropiado. La verdad es que el pavimento, fuera ya de métodos de medida normalizados o menos normalizados, vas allí a los meses y vas a medir la apertura de juntas de construcción, un tipo de permaban, etcétera, etcétera. Y ves que realmente lo que has hecho funciona, porque apenas hay abertura. No sé, la última vez que fui a medirlo, ahora ya es imposible entrar allí. Estábamos hablando de a lo mejor de ciento y pico micras metro a cuatro o cinco meses. Eso, bueno, haciendo las cuentas. Esto desde luego sería impensable con un hormigón normal y en las… Recomiendo la lectura del artículo 71.6 curado del hormigón, porque dice cosas sorprendentes. A algunos les sorprendería leerlos si no lo han leído. A veces tenemos unos articulados, unas normas muy buenas y a veces pasan desapercibidas. Tenían en el mundo nuestro del hormigón, cuando estaban trabajando en el hormigón, decíamos, bueno, que cuando la gente ya empieza a conocer una instrucción sale una nueva. Entonces ya tenemos que empezar otra vez todo el proceso. Bueno, no sé, quizás ahora si se llevan a armonizar las normas con las europeas, etcétera, etcétera, pues sea más fácil. Vamos a poner ejemplos. Y ahora viene la parte más distendida. Aquí tenemos un 1.600 metros cuadrados sin cortes. Es un forjado de un Ikea en Valladolid. Claro, bueno, esto es una capita de siete, ocho centímetros, ocho, nueve en algunos sitios. Claro, aquí el problema es estructuralmente esto va a ser capaz de soportar todo el movimiento de la estructura. Bueno, pues alguna fisuración, más bien estructural, sí que hay. Otro, en una quesería, esto es una solera, pongo lo del agua porque para que fuese el curado adecuado, se utilizaron en torno a 5.000 litros de agua por cada paño de estos, que es una barbaridad. O sea, eran agua y agua y agua para tratar de curar adecuadamente con nuestro geotestil y agua, pues curarlo adecuadamente. Esto nos dio un problema porque la capa herradura verde tan bonita que ven ustedes a la izquierda, cuando el agua nos dejó fluorescencias y hubo que esperar a que poco a poco el pavimento fuese limpiándose para que cogiese ese brillo tan bonito. La verdad es que está bonito y duro. Un buen pavimento con una buena capa herradura queda bonita y dura. Bueno, pues otro ejemplo, este en los nuestros, del Palacio de Hielo de Minx. Aquí se utilizó, y esto es una envidia, HA35S5, Dios mío. En España todavía seguimos con el hormigón blando, quizás, bueno, vamos dando pasos a ver si el fluido, bueno. S5, aquí se utiliza un S5. Bueno, tienen ustedes el sistema compensador-expansor, se hizo en dos fases y, bueno, pues, lógicamente esto no puede llevar corte. No sé si ven ustedes en la foto de la derecha el emparrillado de tubos que hay para la refrigeración. Es que, claro, un S5 es que, si no era un autocompatente, tenía que ser un S5, porque si no, a ver quién metía el hormigón ahí. Bueno, pues esto fue un éxito, la verdad, como quedó la obra. Les pongo otro ejemplo de una ingeniería que nos comentó, oye, ¿cómo podemos hacer en un túnel de congelación? Fíjense las dimensiones tan desfavorables que tenemos. Bueno, saben ustedes que la retracción del hormigón, sí, pero las dimensiones largo por ancho son fundamentales. No se debería pasar de la relación 2-1, bueno, con química de esta 3-1. Aquí estaba mucho más desfavorable, era mucho más desfavorable, pero bueno, no íbamos a dar un corte. Este pavimento tiene que estar a 60 bajo cero y pasar a temperatura ambiente, y luego a 60 bajo cero de la vez, y luego así, ciclos de estos. Esto es tremendo para el hormigón, ustedes lo pueden imaginar. Bueno, pues después de 6 meses, esto es lo que apareció. Yo no hablo de fracaso, hablo de milagro, porque es que después de 6 meses que solo habíamos tenido una microfisura de este tipo, que había que verla, o sea, porque cuando estamos... Esto es un milagro. La verdad es que, bueno. En fin. Otro. Para que no sean solo pavimentos, pues tienen ustedes aquí unas vigas. Estos son dos edificios en Italia, en Italia, MAPES, italiana, la verdad es que la tecnología del hormigón de retracción compensada, ellos lo tienen bastante trabajado, bueno, pues tienen ahí las estructuras. Y había mucho hormigón prefabricado. Entonces, estos arcos, lo que se pretendía que estuvieran bastante, o la máxima estabilidad dimensional posible, arcos de 133 metros, etcétera, etcétera. Bueno, pues para conseguir eso, que tuvieran su estabilidad dimensional, se utilizó este tipo de hormigón. Lo tienen ustedes aquí. Es un hormigón autocompactante, con una relación agua-cemento en torno a 0,42 y estas cantidades... Dynamo and Floor es un superplastificante de pavimentos específicos, pero, en fin. Y con estas cantidades, más o menos, de compensador de retracción y de expansor, pues teníamos este resultado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuatro minutos? Sí, sí, es que estoy acabando. Ya me quedan tres diapositivas. Voy a cumplir el tiempo. Otro proyecto muy bonito, el proyecto Mose, vamos a intentar que Venecia no se inunde con unas compuertas, etcétera, etcétera. Aquí, en realidad, no se utilizó, o no se está utilizando. Esto es una obra que se está realizando todavía. Fíjense los cajoneros estos. Se utiliza solamente el compenso de retracción, una cuantía elevada, porque lo que pretendemos es, pues eso, que no haya, no haya, es un hormigón masivo, no tiene sentido meterlo. Bueno, les pongo un ejemplo de una reconstrucción de unos pilares. Esto tiene bastante tiempo también. Bien, esto es una nave que compró una empresa y ven ustedes ahí que tiene unos forjados. Bueno, se pretendía dar un uso nuevo a esta nave. Bueno, pues los pilares tenían ya una antigüedad importante, era un H-150 de aquella. Bueno, realmente no estaba muy bien. Vamos a poner más fotos. Yo creo que en esta se ve perfectamente. Bueno, pues tenía dos forjados. Se derrulló todo, se reconstruyeron los pilares y esto se hizo con un hormigón de retracción compensada. Y, bueno, pues se le dio una nueva vida al hormigón. Esto hecho, se podría haber hecho con growths y no sé qué, pero esto aquí no recuerdo la cantidad de metros cúbicos que llevo esto, pero una barbaridad. O sea, con growths hubiera sido impensable. Casi hubiera sido mejor comprar una nave nueva. Bueno, y por último, ya acabo en tiempo. Esto es lo habitual, desgraciadamente lo habitual. Bueno, aquí hay no solamente las retracciones de los míos, hay problemas de asentamiento y otras cosas. Tampoco vamos a entrar en ello, pero esto es posible conseguirlo. Es posible conseguirlo. Bueno, esto es nuestra nave de Mediglia. Lógicamente, si vamos a patentar o vamos a intentar vender el MAPE Crete System, vamos a probarlo nosotros mismos. Esto es en nuestra nave de Italia. Y lo primero que hice cuando entré en MAPE y pues cuando fui a Italia fue ir a ver esta nave porque me interesaba realmente ver si realmente es como lo estaban en las fotos. Pues sí, hay cierto movimiento, no vamos a negarlo, que algo de movimiento siempre hay, pero no hay fisuración. Y esto es posible. Gracias por su atención. ¿Alguna pregunta?